Meditación para expandir el campo energético. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas sentarte o recostarte cómodamente. Cierra los ojos suavemente y lleva tu atención a tu respiración. Toma varias respiraciones profundas para relajarte y centrarte en el momento presente. Recuerda que solo seré tu guía en esta meditación. Nadie ingresará a tu espacio sagrado. Imagina que estás rodeado por una luz brillante y cálida que emana de tu interior. Y encuentra un estado de relajación profunda. Imagina que estás en un lugar tranquilo y sereno. Donde te sientes seguro y protegido. Ahora, dirige tu atención hacia adentro y visualiza tu cuerpo como un recipiente lleno de luz. Esta luz es tu energía vital. La fuerza que te impulsa y te anima en cada momento de tu vida. Con cada inhalación profunda, siente como esta luz comienza a brillar más intensamente en el centro de tu ser. En tu corazón. Es una luz cálida y reconfortante que emana una sensación de paz y tranquilidad. A medida que sigues respirando profundamente, observa como esta luz se expande gradualmente desde tu corazón. Envolviendo cada célula, cada músculo y cada órgano de tu cuerpo. Siente como te llena de calidez y vitalidad. Ahora, mientras exhalas lentamente, visualiza que esta luz se expande más allá de los límites de tu cuerpo físico. Imagina que forma un campo energético que te rodea, como un aura radiante que irradia desde tu ser hacia el exterior. Siente como este campo energético te envuelve con amor y protección. Creando una barrera de la luz que te conecta con el universo. Y te ayuda a mantener tu equilibrio y armonía interna. Continúa respirando profundamente y permitiendo que esta luz te llene por completo. Expandiendo tu campo energético más allá de lo que creías posible. Siente como te conecta con la abundancia y la plenitud del universo. Recordándote que eres una parte integral de todo lo que existe. Tómate un momento para disfrutar de esta sensación de expansión y conexión con tu propia luz. Esa luz interior. Siente gratitud por la oportunidad de explorar tu campo energético. Y fortalecer tu conexión con el universo. Con cada respiración permite que tu campo energético se siga expandiendo aún más. Sintiendo cómo abarca todo tu entorno. Si lo deseas, puedes visualizar tu campo energético como un halo brillante que irradia amor, paz y armonía a tu alrededor. Conexión con la Tierra y el cielo. Visualiza raíces de luz que se extienden desde la base de tu columna vertebral hacia el centro de la Tierra. Anclándote y conectándote con la energía de la Tierra. Luego imagina que estás recibiendo luz y energía del universo a través de la parte superior de tu cabeza. Conectándote con el cielo y las energías cósmicas. Toma un momento para agradecer por esta experiencia y por la conexión con tu propio campo energético y el universo. Conecta con esa gratitud, con esa expansión. Conecta con esa esencia. Te invito a regresar a este momento presente. A sentir tus manos. A sentir tus pies. A sentir tu cuerpo físico. Y cuando estés listo, abre suavemente los ojos. Llevando contigo esta sensación de paz. De expansión. Abundancia. Y vitalidad. En tu día a día. Gracias. No olvides que eres magia. Gratiluz. No. No, no. 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 No.